Hola amigos de Mexicali, me imagino que en cuanto al clima ya estarán pensando que ya se vino el calor, pues la verdad es que si tendremos algunos días soleados, bueno parcialmente soleados porque lo que viene siendo este fin de semana de domingo 25, lunes 26 de febrero habrá más nubes, pero sin probabilidad de lluvia, lo que si es que no piensen que ya estamos en calor, porque recuerden como dice el dicho, febrero loco y marzo otro poco, son tiempos de cambio climático donde todavía pueden presentarse alguno que otro frente frío, y para que no estén pensando en el puro calor, para la próxima semana, el próximo fin de semana ya comprendiendo por ahí del día primero, segundo y tercero de marzo, viene un frente frío, así que no guarden los sueltos ni las chamarras, como pueden ver tendremos temperaturas bajas que van ya desde los 85, bajaremos casi a los 70 grados de nuevo, así que todavía nos faltan unos días de frío, así que síganse cuidando, saquen todavía su suetercito, no lo guarden y a disfrutar el frío, nos vemos hasta luego